En este video, resolveremos un problema de aplicación usando la ecuación lineal en una variable. También haremos referencia a la estrategia de resolución de problemas que se describe a continuación. Por supuesto, el primer paso es leer el problema. Jesús tiene 6 dólares con 55 centavos en monedas y monedas de 5 centavos en su bolsillo. El número de monedas de 5 centavos es 5 más que 2 veces el número de trimestres. ¿Cuántas monedas de 5 centavos y ahora cuántos cuartos tiene YFC? El siguiente paso es identificar lo que estamos buscando. Y luego, el paso 3, nombra lo que estamos buscando y elige una variable para representar esa cantidad. Estamos buscando la cantidad de monedas de 5 centavos, y la cantidad de cuartos que tiene YFC. Y debido a que el número de monedas de 5 centavos es 5 más que 2 veces el número de trimestres, usemos la variable Q para el número de trimestres. Debido a que el número de monedas de 5 centavos es 5 más que 2 veces el número de cuartos, y Q es el número de cuartos, podemos usar la expresión 2Q más 5 para representar el número de monedas de 5 centavos. Nuevamente, si Q es el número de trimestres, 2Q más 5 representan 5 más de 2 veces el número de trimestres. A partir de aquí, porque sabemos el valor total de todas las monedas, cuesta 6 dólares con 55 centavos, usaremos esta tabla para ayudarnos. Determine una expresión para el valor total del número de trimestres, y para el valor total del número de monedas de 5 centavos. Entonces mirando la fila por cuartos, el número de trimestres está representado por la variable Q. El valor de la moneda de un cuarto en dólares es de 0.25 dólares. Lo que significa que el valor total de todos los trimestres es 25 centavos por Q, o solo 0.25 Q. Ahora quiero mencionar que si el valor de la moneda es en centavos, en lugar de dólares, el valor de la moneda para un trimestre sería de 25 centavos. Y por lo tanto el valor total en centavos sería 25 Q, no 0.25 Q. Ahora para níqueles, el número de níqueles está representado por la expresión 2Q más 5. El valor de un níquel en dólares es 0.05. Lo que significa que el valor total de todas las monedas de 5 centavos es 0.05 veces la cantidad 2Q más 5. Nuevamente, si tuviéramos que usar centavos en lugar de dólares, el valor de un centavo sería 5 centavos, y el valor total de todos los centavos sería 5 veces la cantidad 2Q más 5, lo que nuevamente evitaría decimales. El valor total de todas las monedas es de 6 dólares con 55 centavos que registraremos aquí. Si estuviéramos usando centavos, 6 dólares con 55 centavos serían 655 centavos. Y ahora para el paso 4, queremos escribir una ecuación, que podemos hacer desde esta última columna aquí. El valor de los trimestres más el valor de las monedas de 5 centavos debe ser de 6 dólares con 55 centavos. Esto nos da la ecuación 0.25 Q. Más 0.05 veces la cantidad 2Q más 5. Debe ser igual a 6.55. Resolvamos esta ecuación en la siguiente diapositiva. Y de nuevo, quiero mencionar, si usara centavos en lugar de dólares, la ecuación equivalente sería 25Q. Más 5 veces la cantidad 2Q más 5. Es igual a 655. Pero nuestro texto usa la ecuación con decimales, así que seguiremos adelante y resolveremos esta ecuación aquí. El siguiente paso es simplificar ambos lados de la ecuación. Simplificamos el lado izquierdo limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Lo que significa que ahora distribuimos 0.05. Esto nos da 0.25 Q. Más 0.05 veces 2Q. Es 0.1 Q. Más 0.05 por 5 es 0.25. 0.25. Combinando términos similares a la izquierda, 0.25 Q más 0.1 Q. Es 0.35 Q. Desde aquí podríamos eliminar los decimales de la ecuación multiplicando ambos los lados por 100. Avancemos y resolvamos la ecuación con decimales. El siguiente paso es sumar o restar. Para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Para aislar 0.35 Q, necesitamos deshacer esta suma restando 0.25 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, esta diferencia es 0. Tenemos 0.35 Q igual a la derecha. 6.55 menos 0.25 es 6.3. El último paso es multiplicar o dividir para aislar Q y resolver la ecuación para Q. 0.35 Q significa 0.35 veces Q. Para deshacer la multiplicación y resolver Q, dividimos ambos lados entre 0.35. A la izquierda, este cociente es 1. Una vez Q es Q. A la derecha, 6.3 dividido por 0.35 es igual a 18. Entonces, ahora sabemos que la cantidad de trimestres es 18. Antes de determinar la cantidad de monedas de 5 centavos y responder la pregunta, tomemos el tiempo y resuelva esta ecuación equivalente donde las unidades habrían sido centavos, en lugar de dólares. Los pasos serían los mismos. Limpiamos los paréntesis aquí mediante la distribución. Esto nos da 25 Q. Más 10 Q más 25. Es igual a 655. Combinando términos similares, 25 Q más 10 Q es 35 Q. Siguiente paso, aislar 35 Q restando 25. Nuevamente, son los mismos pasos que tomamos en esta ecuación aquí, excepto que esta ecuación no contiene decimales. Simplificando esto es 0, tenemos 35 Q iguales. 655 menos 25 es 630. Dividiendo ambos lados por 35. Simplificando, obtenemos Q es igual a 18. Entonces, de nuevo, ahora sabemos que el número de trimestres es 18. Recuerde, el número de monedas de 5 centavos es 2 Q más 5. Entonces, determinemos el número de monedas de 5 centavos sustituyendo 18 por Q. 2 veces 18 es 36. 36 más 5 es 41. Así que ahora sabemos que hay 18 cuartos y 31 monedas de 5 centavos. Pero antes de escribir la respuesta como una oración completa, verifiquemos nuestra respuesta sustituyendo 18 por Q, y 41 por la cantidad 2 Q más 5. En esta ecuación aquí, para asegurarse de que haga una declaración verdadera. Realizar la sustitución nos da 0.25 veces 18 más 0.05. Multiplicado por la cantidad 2 Q más 5 es 41 cuando Q es 18. Entonces, 41 es igual a 6.55. 0.25 por 18 es 4.5. Más 0.05 por 41 es 2.05. 2.05. 4.5 más 2.05 es 6.55. Tenemos una declaración verdadera que verifica que la solución es correcta. Como una oración completa, Jesse tiene 18 cuartos y 41 monedas de 5 centavos. Espero que hayas encontrado esto útil. 0.05. ... ...